Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Estamos acá con la luna en Tauro ya. Acá estoy. Estamos con la luna en Tauro. La luna pasa Tauro. No está llena, pues tuvo el domingo llena, pero está bastante luminosa. Entonces es una muy buena luna para hacer una simpatía sí o sí de dinero. Pero todos podemos hacer el cofre verde, podemos hacer el billete, pero especialmente el billete lo tiene que hacer Aries. Pero se puede hacer cositas, se pueden hacer cositas, se pueden hacer cositas para que no nos falte la platita. O sea que sabés que en el libro Magia tenés todo. Ya ahora metés todo por uno. O sea, ya vas, te encargas la guía astrológica del 23 y no tenés magia. O tenés la trilogía, no te olvides, tenés la trilogía que está divina. Bueno, entonces hay un lindo trígono hoy de aire, muy lindo trígono de aire. Mercurio ya está en Libra, menos hace rato que está. El Sol, por supuesto. Y hay un lindo trígono de aire que nos acompaña a todos a tener mejor fluidez en la palabra, más fácil el movimiento, todo como que es todo más fácil. Entonces, empecemos con Aries. Hoy estudia de la plata, Aries. O sea que conecta con eso. Tu carta es la carta de la fuerza, que tiene que ver con el control de los 22 escuelones. O sea que la fuerza te pone en contacto con ese poder, esa sensación de poder que es súper importante para vos. O sea, controlarte. Yo creo que, así como te explico en la carta, en el libro, la carta del control tiene mucho que ver con el autocontrol. Pero también es como aprender a estar rodeados de todo lo que estamos rodeados y mantenernos en nuestro eje, que no es fácil. O sea, pero bueno, yo creo que tenés que estar en contacto con eso. Tauro, hoy la luna te visita, te empieza a visitar recién, está a los 8 grados, o sea que todavía le queda un rato. Para comenzar, para empezar, para planificar, está muy buena la planificación. Tu carta es el diablo. Me encanta el diablo el día de hoy para vos. Te da fortaleza, te da seguridad, te da pasión. Le hablas una carta hermosa, que creo que el día de hoy con esta luna maravillosa también te acompaña y te fortalece. O sea que hoy disfruta de tus logros y disfruta también de todo lo que vas adquiriendo. El paso a paso. Es tan difícil el paso a paso. Pero se puede, hay que ir como paso a paso, chiquito, poquito, cosita y se puede. Vamos entonces con Géminis. Mantén la calma, Géminis. Estás como muy optimista. Mantén tu optimismo porque hay muchos planetas que están favoreciendo a Géminis, a Libra y a Acuario. Pero igual, pero igual trata de cuidarte de las distracciones. Tu carta es el 10 de varas. Tenés un agotamiento, Géminis, que ni te cuento. Estás como tipo, bueno, no puedo más. Estoy cansado, no quiero saber más de nada. Todo esto me parece un desastre. Viste, estás como medio complicado. Nada de eso es así. Trata de agradecer. Es un buen ejercicio. Cuando estamos tan enojados con la vida, es pensar, bueno, ¿por qué estoy enojado? Estoy enojado por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, tengo que tratar de encontrar la misma cantidad de cosas que me tenga que agradecer. Y agradezco esas cosas que tengo para agradecer. Y después las otras se ven desde otro lugar. Te lo garantizo, te lo aseguro. Vamos con cáncer. Día de rebeldía, de cambio. Es probable que tu vida cambie y se transforme el día de hoy y logres cualquier objetivo. Y tu carta es el 6 de bastos, el éxito para vos. El éxito, éxito en todos los sentidos. El 6 de bastos es una carta de mucho poder, de mucha decisión. O sea, es una carta de mucho poder que te viene súper, súper, súper bien a vos. O sea que disfruta eso porque realmente es importante. Vamos entonces ahora con Leo. Momento de conectar con el logro. Esta es una muy buena luna. Es una luna que te hace visible, ¿no? O sea, todo lo que vos haces y todo lo que has logrado se ve. O sea, es un día donde uno piensa, mira esto. Y tu realidad refleja lo que has hecho hasta el momento. Entonces acá es cuando empieza como ese conflicto, ¿no? Es, no, pero yo me preocupé y yo hice. Si lo que se ve hoy no es lo que querés, lo que hiciste está mal hecho. Entonces hay que modificarlo, hay que transformarlo. Es no logro ganar lo que quiero, no logro. Bueno, entonces hay que transformar, algo hay que cambiar. No vas por buen camino. Entonces vamos con tu carta, que es la templanza. Llegás a cualquier rincón que te propongas. No existen barreras para vos. Venís con una fortaleza impresionante. Y llegás a golpear todas las puertas que necesitas golpear. La templanza te da vía libre a llegar a donde vos querés. O sea que disfruta, sobre todo disfruta de esto maravilloso que está sucediendo en tu vida. Vamos entonces ahora con Virgo. Momento de conectar con el avance, con los desafíos. Es un muy buen momento para desafíos. Y tu carta es la reina de oros. La reina de oros es una carta sumamente positiva. Es una carta de riqueza en todo ámbito. Enriqueza personal, riqueza de la riqueza, de la prosperidad. Es la salud. Habla de crecimiento, desarrollo, de embarazo, de nacimientos. Es una carta sumamente positiva. Y cuando estamos hablando de lo profesional, del trabajo, esta carta es súper, súper, súper buena para los que están experimentando eso. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Vamos con Libra. Hoy experimentas la transformación, el reciclaje, la oportunidad y la suerte. Y tu carta es el dos de espadas. Hay dudas que te complican. No se puede dudar el día de hoy. Hay que seguir avanzando. Trata de ver para adelante. Trata de ser objetivo. Siempre todo está detrás del miedo y es así. Entonces seguí avanzando sin detenerte. Y apostá a que todo va a estar bien. Porque esa es la realidad. Todo va a estar bien porque así tiene que ser. Vamos con Scorpio. La luna está enfrente. Y afecta esto a tu vida de pareja y también a tu entorno. Tu entorno hoy está muy destacado. Tu carta es un rey de espadas. Y el rey de espadas te dice que vos vas a estar firme en tus ideales. O sea, no vas a permitir que vengan con cualquier gregre para decirte Gregorio. Vas a estar firme. Vas a estar estable. Y sobre todo el partido que sacas hoy es muy bueno. También se acercan a vos personas de aire. Géminis, Libra, Acuario. Vamos con Sagitario. Momento de conectar con el trabajo. Con la responsabilidad. Y tu carta es la sota de oros. Llega una retribución por tu trabajo. Algo que vos estabas esperando. Puede ser un premio. Puede ser un aumento en tu sueldo. No sé. Una plata extra. Pero hay como un reconocimiento económico por aquello que estás haciendo. O sea, que vas a estar súper contento. Vamos ahora con Capricornio. Momento de conectar con lo creativo, lo romántico. Muy buena luna para vos esta. Es una luna encantadora que te hace brillar. Que estás... Te destacás mucho hoy también. Y tu carta es el 3 de copas. La celebración. Aparecen nuevas oportunidades para vos. Puede ser un nacimiento. Puede ser una celebración de algo. Pero también puede ser el que cerrás un trato con alguien. Puede haber como ahí un cierre de tratos con algunas personas. Y eso te va a hacer sentir súper confiado además. Como que vas a estar contento. Vamos entonces con Acuario. Momento de conectar con la casa. Con la familia. Con el hogar. Con lo territorial. Acuario. Y estás con un 3 de oros. Es la virtud. Es la oportunidad. Muy buena carta. No solo para vos. Sino también para aquellos que te rodean en tu casa. Hay muy buenas noticias del entorno. Tu papá. Tu mamá. Tu hermano. Tu hijo. Alguien. Tu nieto. Alguien consigue trabajo. Y a vos te da mucha alegría. Es algo como un reconocimiento de uno de los integrantes de la familia. Que hace que todos estén muy contentos. Salvo el examen. Yo conseguí trabajo. Compró algo. Algo que pone contento al entorno. Vamos con Pisces. Comunicación. Negociación. Viajes también para vos. Y tu carta es la carta del colgado. Algo que estás esperando llega. Algo que se detiene. Ahora es el desenlace de aquello que te preocupaba. O aquello que te tenía un poco como detenido. Puede ser eso también. Que está todo pronto. Y solamente hay que esperar. Hay algo ahí. La alunación te da mucho movimiento. Y el colgado te dice. Todo está en pausa. Pero todo va a funcionar como tiene que ser. O sea que en cualquier momento sucede. Aquello que vos estabas deseando o estás deseando. El 19 de noviembre tenemos una masterclass intensiva de astrología. Que no te la podés perder. Que te va a encantar. Uno ve la astrología desde otro lugar. Y la aprende. La entiende. Hay como una cosa de pensar que la astrología es algo difícil. Y sí. Porque siempre se encargaron de hacerla difícil. Para que no se entendiera. La idea es que la entiendas. Que la comprendas. Y que la integres a tu vida como una herramienta. 094-027-992 en nuestro teléfono. Ahí también podés encargar la guía astrológica y el cuaderno. Y yo te lo mando dedicado. Acordate que Carlos es el que te atiende. Y con mucho gusto te va a contestar. Nos vemos en la tarde. Que pases muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!